Ese es el ambiente que se vive en Bogotá, faltando unos minutos para el simulacro donde todos nos quedaremos en casa en este fin de semana por el coronavirus. Allá al fondo podemos ver al funcionario de Rappi, al domiciliario de Rappi que está trabajando, faltando pocos minutos para que se inicie el simulacro todos en casa.